Atención, Hernán Garrido Leca contó detalles de quienes estarían detrás de toda esta farsa y complot que fueron armados por Rafael Vela y Gustavo Gorriti, según las declaraciones de Garrido Leca. Dijo que estos dos personajes se encargaron de inventar y llamaron a la fiscal Marita Barreto y al coronel Jaime Coachado para tumbarse a Patricia Benavides. Ahora este plan oscuro fue desbaratado y usaron a Jaime Villanueva para que pusieran los chats falsos conjuntamente con la prensa que armaron el escándalo y el show. Bien, mejor escuchemos la tensa entrevista. La fiscalía está tratando de extraer la atención de otros temas, como por ejemplo el chat que hay donde el propio Villanueva dice que el señor Gorriti ha amenazado al fiscal Villena. Y yo pregunto, ¿por qué no lo han allanado? ¿Por qué no lo han llamado a declarar? ¿Esto es selectivo? O sea, no entiendo bien cómo funciona. Justamente a raíz... Todo esto me lleva a pensar a mí que esto tiene una direccionalidad política, como la tiene. A ver, la otra cosa que he escuchado, porque vamos a hablar clarito, es que dicen, él dice que la doctora Benavides le habría pedido que intervenga en un caso en el que estamos involucrados todos los que participamos en la campaña del APRA en el año 2006. Eso es falso, y le voy a demostrar por qué. Eso está en investigación preparatoria. Cuando está en investigación preparatoria, como usted bien sabe, en el proceso en el Perú, quien decide las cosas ya no es la fiscalía, sino es el juez. Entonces, ¿cómo así le van a pedir, y además el término que han utilizado es nulidad? Es bien interesante cómo algunos periodistas toman, por cierta, la narrativa de la fiscalía y de los grupos afines a la fiscalía como el IDL y otros, porque eso sí hay que decirlo con toda claridad. La derecha calla, el APRA no se calla, el APRA dice las cosas, que son los que en realidad han gestionado la administración de justicia politizándola en el Perú durante los últimos años. Pero justamente yo no quiero hablar de política, quiero hablar de los hechos puntuales que habla de la fiscalía. Bueno, pero lo que estamos hablando es de la politización de la justicia. Bueno, según su punto de vista, ¿no? Yo le estoy hablando sobre los hechos que se han presentado ayer y por los cuales se ha producido el ganamiento. ¿Planteó usted ante la señora Binavides que se activaran investigaciones contra Vela? Si me puede responder puntualmente. No, nunca. Es más, yo le digo, yo no hubiera actuado jamás en contra de Rafael Vela por este gesto del pasado. Que él lo recuerdo, no considera por lo menos. No, no, él se tiene que acordar de eso y tengo testigos. Rafael, acuérdate por favor, yo estaba en una esquina, tú cruzaste y hasta ahora me acuerdo. Y tengo testigos, o sea, que no nos fuerces a ponernos el uno contra el otro y que yo te presente a los testigos, por favor. Si quieres negarme ahora, niégame. Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que sí es cierto lo que has dicho, que la fiscalía de la Nación te pidió algo a ti en el sentido que intervinieses. Si tú no lo denunciaste, esto es su omisión de denuncia. Quizá deberías pensar en acogerte a la colaboración eficaz porque serías parte de una organización criminal. Bueno, hablando de testigos, hay testigos, por lo menos en su vida nueva, y un agente de seguridad, como le pregunté hace un momento, que habla o detalla que usted sí se ha reunido con la fiscal de la Nación y el abogado Aullón. Esa es una maravilla, se lo contesto. Me han informado en otra entrevista que este es un agente de la policía que declara que iba a la oficina del derbi y se quedaba él en la comisaría, ¿correcto? Y que la señora iba a la oficina del señor Aullón. A mí, número uno, me extraña que tenga esta clarividencia que compite con Agataliz, no sólo para saber dónde iba, pero vamos a suponer que sí sabía porque veía o vio el carro, pero lo que hablaban adentro y quiénes estaban adentro. ¿Cómo puede saber eso? Además, ¿cómo puede saber que yo estaba ahí? Yo no voy, he ido alguna vez, pero de verdad, si el otro día sacaron una foto de mi carro en la casa de Aullón. Claro, porque... ¿Nunca ha coincidido usted en una reunión con la señora Benavides? No he coincidido nunca con ella, uno en la oficina del señor Aullón. Miren, en este país lo que está pasando es lo siguiente, como usted sabe, yo escribo. Y lo que está pasando es que ha habido alguien que ha dicho que las cebras blancas con rayas negras, ¿no?, tienen que odiar a las cebras negras con rayas blancas. Y los únicos que ganan son las hienas en ese pleito entre peruanos. Y las hienas son, ¿no?, esta organización que algunos llaman caviar, ¿no?, que lo que ha buscado es copar el aparato del Estado en varios lugares, porque los mismos que están aquí, que están tratando de hacer eso, son los que fracasaron en llegar al poder por las armas, luego fracasaron en llegar al poder por las urnas, y lo que han hecho es entrar al poder por la puerta falsa, con el señor Vizcarra y después con su candidato que les falló, que es el señor Castillo. Si me permite volver al tema judicial, porque entiendo su posición, me queda claro, pero digamos que queremos aprovechar la entrevista sobre temas puntuales respecto, por ejemplo, otro que está el tema pendiente también, si se reunió usted con Fernández Gerí, jefe de la Organización de Control del Ministerio Público. Yo no me he reunido con el señor Fernández Gerí para ningún caso, de nada, de absolutamente nada, desde que él está ahí. El señor Fernández Gerí también lo conozco y no tengo ningún problema en decirlo. Mire, el señor Vela tiene que entender, no nos eche la culpa a otros. Rafael, tú le faltaste ese respeto a la señora. Asume tu responsabilidad, te equivocaste. Más bien pelea, pelea tú los otros casos que te vienen. De hecho, te van a venir más casos. Bueno, yo supongo que el señor Villanueva, que es el que está dando esa información, que no sabemos si ha sido corroborada, porque eso es lo que él está informando como colaborador eficaz. Supongo que tendrán que sustentar esa posición. Espero, espero. Respecto, por ejemplo, a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted es amigo de algún miembro de la Junta Nacional de Justicia? Fui ministro con María Zavala, pero es bien fácil de responder eso. El hipotético y en el dado caso sería un contrasentido, porque, número uno, la doctora María Zavala se abstuvo porque ella es comadre de Zoraida Ábalos en todo lo que ha tenido que ver con esto y, por lo tanto, no tendría ningún sentido que haya sido influenciada. En todo caso... Habló usted con el señor Tom Berry, con el señor Cortés de la Junta Nacional de Justicia. ¿El señor qué más? Cortés. ¿Hay un Cortés en la Junta? Sí. No hay ningún Cortés en la Junta. Lo tengo anotado como Cortés, pero bueno, puede ser... No hay ningún Cortés en la Junta, que yo recuerdo. ¿Usted se ha reunido con algún miembro de la Junta Nacional de Justicia? En algún momento he almorzado con el señor Tom Berry, mi amigo de la infancia, pero tampoco he hablado de eso. No en el contexto de Patricia Bernardo. No, no, para nada, para nada. Ni le gusta el sushi, a mí también. Tiene muchos amigos usted, por lo visto, porque digamos, con todos los involucrados de alguna forma... Bueno, también conozco a los dueños de este canal. Chicho Mome es amigo mío. Chicho, por favor, no me vayas a desmentir a estas alturas, ¿no? Vanessa, su hijo, su hija, el propio Gustavo Mome Jr., soy amigo de la señora Marta Meyer Miro Quesada, soy amigo... ¿Cómo se entendería, si me permite, cómo se entendería que Hernán Garrido Leca, exministro de Salud y Vivienda de Alan García Pérez, ¿cómo se explica que lo quieran involucrar entonces? O sea, ¿por qué lo mencionan si usted dice que no tiene nada que ver, no es un asesor? A ver, bien fácil. ¿Nunca tuviste un asesor con Benavides? Número uno, yo creo que dieron el golpe a la fiscal Benavides y necesitan tener la historia viva. Entonces, en el típico modo de soperandi de esta organización, sacaron un aviso, un aviso, no, un artículo, no quisiera ser ofensivo, de dos páginas en el diario El Comercio, parte del grupo de este canal, ¿no? Donde una serie de chismes, ¿no? Como dice un periodista de otro canal con che de chisme, este, donde no tenía ningún contenido ni ni siquiera ninguna imputación, eran insinuaciones. La insinuación más importante era que me había fugado del país. Bueno, aquí estoy desfugado por si acaso. A los dos días, porque esa es la típica que hacen, escúchenme bien, la preparan, sacan el artículo y después viene el allanamiento, ¿no? Es un modus operandi que a estas alturas todo el país lo conoce. Insisto, la derecha se calla, nosotros no. Entonces, han buscado algo y han encontrado esto. Como han estado apurados, lo han hecho mal. ¿Pero por qué lo involucran a usted? Le repito la pregunta. Porque soy una víctima, de nuevo, soy una víctima circunstancial y tengo un agregado muy importante que soy aprista. Y el único partido que es capaz de detener, ¿no? La barbarie a la que nos están llevando estas hienas es el APRA. Y somos el enemigo histórico de ellos y digan lo que digan, ahí están, nos han abierto a un proceso, nos han llevado a preparatoria luego de 17 años habiéndome citado a mí durante 5 minutos, ¿no? Y de la noche a la mañana me entero que estoy en preparatoria y todos los demás nos enteramos que estamos en preparatoria. Esto es una ofensiva política contra el APRA. Ellos sí saben que nosotros los podemos parar y los vamos a parar. Tenga la seguridad que los vamos a parar. Escucha el país entero. Compañeras y compañeros, los vamos a parar. Señor Garrido Leca, le quiero plantear la pregunta porque ya tenía anotado mal el nombre. Es Cortés, efectivamente, pero es secretario general de la Junta Nacional de Justicia. No lo conoce usted. No sé quién es. No conozco a Villanueva y no conozco a los otros dos señores que trabajaban con él que están en el dibujito del señor Colchado. En el granigrama. En el dibujito del señor Colchado. En el granigrama que ha sido presentado por la Fiscalía y que ha sido acaldado por el Poder Judicial. Es un dibujito de Kinder. Bueno, el señor Villanueva no dice puntualmente que lo conozca. Lo que dice él es que supuestamente la Fiscalía... Pero que lo pruebe. Que lo pruebe, o sea, tenga las consecuencias Villanueva. Ha habido otro por ahí que decía que llevaban plata en loncheras. Cuando están ahí los extorsionan porque eso es una forma de extorsión. Le dicen quiere salir. Yo personalmente tengo una hipótesis. Usted plantea las hipótesis de la Fiscalía. Yo también tengo derecho a tener mi hipótesis. Roberto es Villanueva. El infiltrado es Villanueva. Esa es mi hipótesis. Yo no lo voy a afirmar porque no tengo pruebas. Pero tengo suficientes años en política para pensar que el topo es Villanueva. Ahora, que me muestre, que me dé una... Yo no lo conozco, no lo he visto en mi vida. Entonces, yo no sé cómo puede afirmar. O sea, no sé, ya estamos entrando. Yo soy el hipnotista. Ahora tenemos el otro de la Guardia de la Policía Nacional que puede ver los poderes telepáticos lo que sucede a la distancia. Y ahora este señor Villanueva que dice que sabe lo que pasa en todos lados. Claro, pero también puntualmente fue el asesor muy cercano a la señora Benavides. Eso es innegable. Eso es lo que parece. Yo no sé. No, no, digo usted que está defendiendo a la señora Benavides, digamos, tuvo a gente de ese nivel en su entorno. ¿Yo defendiendo a la doctora Benavides? No, usted ha dicho claramente que han querido, digamos, de alguna manera sacarla del poder porque quieren volver a la marca. Yo creo que ella estaba haciendo un gran trabajo, ¿no? Y nadie la cuestionó al comienzo porque contribuyó a preservar la democracia. Pero en el momento en que empezó a corregir y a quitarle espacio a esta organización existente en el Perú que ha buscado tomar por la puerta falsa el poder que no pudo tomar ni por las armas ni por las urnas, se ha encontrado y le han armado un muñeco con un infiltrado y ella está en esa situación. Lo lamento mucho por ella. ¿Infiltrado se refiere usted al señor Villanueva? ¿Perdón? ¿Infiltrado se refiere a usted, señor Villanueva? Yo estoy haciendo una hipótesis. No, no, pero yo también estoy preguntando una pregunta. Ah, no, claro, lo he dicho claramente. Yo creo, dice que se llama Roberto, ¿correcto? No, no, no sé de quién que está hablando usted. Se refiere al alias no sabe quién es el agente del Estado. Es una figura que yo no había visto antes. ¿Impostamente es un congresista? Yo no creo que sea un congresista. Yo no creo. Yo creo que a propósito, porque hay que conocer cómo opera la organización esta. Primero le dijeron que era la señora Moyano, después que era una señora de Ruth. El que dijo fue información periodística, pero digamos que... Claro, pero lo soltaron para dividir al Congreso. No, pero yo le hablaba al señor Villanueva. Usted dice que le han armado un muñeco a la señora Benavides, pero... En cuanto a la verdad el señor Villanueva era el entorno más cercano, ¿no? Bueno, el entorno más cercano de como cinco congresistas, de cinco partidos. No, pero él, digamos, que hablaba en nombre según la UCHAT. No, yo no sé, no me consta por informaciones periodísticas y lo que él dice, que él se jactaba, parece que sí, pero yo no tengo la menor idea, yo no le puedo decir a lo que no conozco. Correcto, señor. Señor Garrido Leca por la información y las precisiones y veremos lo que transcurre en esas investigaciones. Bueno, y quiero terminar. Mentira uno, no me fugué. Mentira dos, ya lo desmintió la Junta Nacional de Justicia, yo no intervino para nada en el nombramiento de Patricia Benavides como fiscal suprema. Mentira tres, yo no intervino para nada, como también lo ha dicho la Junta Nacional de Justicia, en el nombramiento del señor Geri. Mentira cuatro, que yo intervino en el nombramiento de ella como fiscal de la Nación en la Junta de Fiscales Supremos, que espero que el señor, el doctor Villena y el doctor Sánchez aclaren y digan que yo no los conozco y que yo no intervino para nada. Mentira cinco, que yo soy el responsable que le hayan puesto a uno de los responsables que le hayan puesto una sanción a Rafael Vela. Este, lean ustedes, infórmense, señores, infórmense, ya saben, aquí nos están haciendo pelear entre nosotros y las llenas son las únicas que ganan con todo este pleito. Bueno, todavía claro, lo ha dicho usted de todos estos personajes que sí los conoce, que son sus amigos, de todos los involucrados. Sí, sí, también de Chicho Mome, de... Estamos hablando de los que me están... de Orgarito Delica, usted sabe perfectamente lo que le estoy hablando sobre este tema puntualmente que es el que los reúne en esta entrevista. Le agradezco bastante por estar esta tarde con nosotros y lo invito a otra oportunidad. Me encantaría, me encantaría, hablemos de mis peleas. Conmigo, les hablemos de cosas más agradables. Claro que sí. Buenas tardes. No se la pierdan. 3 de la tarde con 8 minutos, breve pausa, enseguida regresamos. Como acaban de escuchar, ahora se entiende del por qué no tocan al todopoderoso Gustavo Gorriti. A pesar del chax amenazador al nuevo fiscal de la nación, ni tampoco tocan a la Junta Nacional de Justicia. Sin duda, el mandamás y el jefe de todo este complot sería liderado por el nefasto personaje de Gorriti. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Hernán Garrido Leca? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias. ¡Suscríbete!